Con una voz de Dios, una voz de Dios a la voz de la iglesia, que a través de la lengua de la historia, en el primer suceso, grita de Dios, para la paz, ven a ser, glorificado, adorado, dadle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las tantas hermanas. Amén. Chalón, besos, paz y vida. Dios mío, venid mi ansiedad, Señor, dadle gracias a ti, socorra a mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu sánalos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias. 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 ¿Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia? Señor, ten en piedad a nosotros. Señor, ten en piedad a nosotros. El Señor Todo-Poderoso, tenga misericordia a nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando acabamos en ti, te suplicamos, Señor, nos hagas de centinela y otorgue tu protección. Que te sentamos contigo, sueña en nuestro corazón, para cantar tus dolores de nuevo a sentir el sol. Danas vidas salvadas, alienta nuestro calor. Tu claridad elimine los oscuridades de boca. Danos, Padre, a Dios. Por Jesús Cristo, Señor. Que reinan con el Espíritu Santo, vivificador. Amén. Ten piedad a mí, Señor, y escúchame ahora mismo. Escúchame cuando lo invoco, Dios Dios de nosotros. Tú que en el abierto me diste anchura, ten piedad a mí, y escúchame ahora mismo. Y vosotros, ¿hasta cuándo trajareis un honor, amaréis la falsedad, y buscaréis el engaño? Saberlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me gustará cuando lo invoco. Temblar, y no quejen. Represionar en el silencio de vuestro lecho. Ofrecer sacrificios legítimos, y confiar en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la vida, si la luz de pronto ha huido entre nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón, más alegría que se abundara al grito y en mi vino. En mi paz me apuesto, y enseguida duermo, porque tú solo, Señor, me has prohibido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad a mí, Señor, y escuche a mi oración. Durante la noche, bendecid al Señor. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario, y bendecid al Señor. El Señor te bendiga, bendecid al Señor. El Señor te bendiga, bendecid al Señor. El Señor te bendiga, bendecid al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y llenas de caminos. Amén. 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 Señor de los pies abiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y desvancemos en paz. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu cielo y pides en paz, porque en mis ojos han visto a tu salvador, a quien has sentado ante todos los pueblos, luz para las naciones, y gloria a tu pueblo en la hermana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el Sísifio, ahora y siempre, por los siglos del desvío Dios. Amén. Salva a los señores de abiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y desvancemos en paz. Por eso, guarda al Señor durante la noche, y a que mañana ya llegaría el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, todo poderoso, nos nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Dios, 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 salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza, amén. Dios, Dios, salve, a ti llamamos los deserrados y desesperados. A ti inspiramos y miembros de la noche en este valle de la gloria. Ea, pues, Señora, abogada la noche, vuelve a nosotros, Jesús, o dos misericordiosos. Y después de este desviado, muéstranos a Jesús, que tu bendito desde bien. Oh, hombre, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, de vivir en la vida. Oh, hombre, oh, Dios, 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 oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Amén.